Esto es Deparche con Mario. Amigos, bienvenidos a Deparche con Mario. Yo me vine para la Universidad Nacional esta noche. Aquí, más exactamente, al edificio Julio Garavito, en donde se está realizando un diplomado con el apoyo del MinTIC. Un tema que tiene que ver con la seguridad de la información, unas cosas que mejor vamos a averiguar para que nos expliquen bien de qué se trata. Listo, vamos. Bienvenidos todos los graduandos de este diplomado. Estamos muy orgullosos de tenerlos aquí presentes y a los no presentes, a los estudiantes virtuales también, pues un saludo muy especial. Felicitaciones. ¿Usted de qué se acaba de graduar? Diplomado de Seguridad. Dice literalmente Diplomado en Gobierno y Seguridad de TI. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a partir de ahora vamos a empezar a fomentar el tema de la seguridad de la información en todas las instituciones a las cuales pertenecemos por parte del Estado. Buen provecho, venga yo me le siento acá. Su Mercedes se acaba de graduar, ¿de qué? No, espérame. Sí, no, no, no hay problema. Un vaso, algo de beber para la señora, por favor. A qué lejos. Te acabas de graduar, ¿de qué? De TI. ¿Y eso qué quiere decir? Un diplomado muy chévere que me aporta mucho como profesional y nada, está a la vanguardia con todos los temas digitales que vienen. ¿Cómo resultaste en este diplomado? ¿Por qué? Una invitación del Minitik. ¿Ah, sí? Sí. Vea, ahí donde yo trabajo, donde hacemos Vive Digital. Es que estamos en nuestro programa Vive Digital. Ah, bueno, chévere. Buenas. ¿Por acá? ¿Qué tiene que ver el Minitik en todo esto? Es que el Ministerio TIC siempre está pendiente de generar esas competencias en todos los servidores públicos y lo realiza a través de esa inversión. Esto está liderado por el Ministro Luna, que siempre está pendiente precisamente de poder generar todas esas competencias en los servidores públicos y realizamos un convenio con Renata y con la Universidad Nacional, Ministerio TIC, para poder generar todos estos diplomados a todos los servidores públicos que han querido capacitarse en seguridad de TI y en gobierno de TI. Oye, muchísimas gracias. Y el Ministro Luna definitivamente es mi ministro favorito. ¿Sí o no? ¿El tuyo también? El de todos. Bueno, nosotros vamos a celebrar también porque aquí lo que hay es gente de diferentes entidades e instituciones estudiando, ampliando su conocimiento para poder atender mejor a la gente y a los ciudadanos, como el joven, como yo. Salud. Salud, buenas tardes. Oiga, ¿sí sabe lo que estaba pasando acá? No. La gente que está aquí son todos funcionarios de diferentes entidades del país y vienen a estudiar para que aprendan a manejar la tecnología para atendernos a usted y a mí mejor. Qué machera, muy bueno. Qué maravilla, ¿no? Así que repártales otra ronda, yo veré. ¿Contenta con el diplomado? Súper contenta. Me voy muy feliz porque todo creo que lo puede aplicar en la entidad. Lo importante es que podemos, digamos, hacer la tarea de servidores públicos, que esa es la importante. Eso es querer uno servir mejor a la gente, educarse e instruirse para prestar un mejor servicio, ¿sí o no? Sí, señor. Es un gusto para mí haber compartido la alegría de estas personas, todos profesionales, todos servidores públicos que se están preparando para prestarle un mejor servicio a la comunidad. Y qué bueno que el Mintic esté apoyando este tipo de iniciativas. Yo me voy ya de la Universidad Nacional y nos vemos en un próximo Deparche con Mario.